1, 2, 1, 2, 3, 4 Pec más gato Pec más gato 1, 2, 3 y adelante va 4, 5, 6, hey, ¿cómo lo ves? 7, 8, 9 y ya y después ¡Sí! Así es Somos dos, nami, nami, nami Solo dos, nami, nami, nami Somos Pec más gato Pec más gato Pec más gato